¡Aguanta, aguanta! ¿Cómo te llamabas? A ver, ¿le gustaría tener una cita conmigo? ¿O no? ¿Le gustaría tener una cita conmigo? ¿Le gustaría tener una cita conmigo? ¿Presco si nos volvemos a ver? ¿Todo bien? ¿Me llamas? Acá Gracias No, gracias a ti por aceptar venir Yo meses planificando eso No Sí Perdón No, perdóname tú a mí 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 No Perdóname tú a mí ¿No? Señorita ¿Me concede esta pieza? ¡Toda en tu pieza! Inés Julián ¿Qué haces? Después de todo este tiempo de haber salido juntos Creo que es el momento de preguntarte algo ¡Muévete, Juan Brejil Señor, me está declarando Perdón Suerte Quisiera saber Sí, me quiero Está en una relación ¡Ay, chuchuchos! ¡Aceptar! Mira abajo Mira arriba Solo vine a desearte buenas noches, amor Tiene dos trabajos de tiempo completo en el ministerio Y acabo mi carrera de jurisprudencia Con beca completa Pero ante todo quiero demostrarles que amo y respeto a su hija por sobre todas las cosas Tengo que pensarlo ¡Patea! Vine con mi novio ¡Qué huevo! ¡Usarán condón! Al menos esta vez vino con un hombre ¡Patea! 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 ¿Y ahora? Mi papá tiene la llave ¡Qué difícil son las relaciones, ¿no? Si ahora es así Imagínate cómo habrá sido antes ¡Patea! 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 Gracias.